¿Qué es Glencore? Glencore es el principal comercializador mundial de commodities y actualmente es el segundo productor de carbón colombiano. Es una empresa que tiene sede en Suiza, con presencia en más de 50 países en el mundo y con una fuerza laboral de más de 150 mil personas. Glencore comenzó sus operaciones de carbón en Colombia en 1995 con la adquisición de una mira en el centro de Cesar y al día de hoy es un grupo empresarial con cinco empresas, dos minas, la mina Calenturita y la Jagua y el 33% de la producción de carbón del Cerrejón. Glencore en Colombia, pese a que comenzó sus operaciones en 1995, no fue sino hasta el 2012 que declaró que controlaba cinco empresas colombianas, es decir, mantuvo durante más de 16 años oculto ante el Estado colombiano su condición de control o de casa matriz de cinco empresas colombianas, lo que le ha valido durante todo este tiempo, por ejemplo, suscribir contratos de concesión diferenciados por cada una de esas empresas con condiciones y obligaciones diferentes en cada caso, pese a que se trata de una misma empresa. Según la Contraloría General de la Nación, esta fragmentación de contratos y de empresas ha generado por lo menos desde el año 2010 la falta de pago de al menos 20 mil millones de pesos anuales en regalías que le corresponderían a la Nación. Mientras eso ha ocurrido, Glencore ha obtenido para 2011 ventas netas de más de 3.6 billones de pesos. De esas ventas netas solo le ha correspondido al Estado por cuenta de impuestos el 0.02%. Eso quiere decir que el negocio minero no ha resultado ser un negocio relevante ni importante para la Nación y por el contrario hemos dado demasiadas ventajas como país a la empresa. La Contraloría ha encontrado que por cada 100 pesos que Glencore ha pagado en regalías, la Nación le ha descontado 132 pesos en impuesto de recta. Lo que quiere decir que al final los descuentos que se hacen son más altos que los aportes que la empresa paga. Desde hace varios años todo el sector extractivo en Colombia ha comenzado a suscribir contratos y convenios secretos de cooperación. En esos convenios se han establecido el pago en dinero y en especie por parte de muchas empresas mineras y petroleras al Ministerio de Defensa para la protección de sus instalaciones. Glencore desde el 2007 hasta hoy ha suscrito varios convenios de cooperación secretos con el Ministerio de Defensa y en promedio ha pagado anualmente 180 mil dólares por la instalación de un batallón, el Batallón Plan Vial Energético Número 2, dentro de las instalaciones de Sumina Calenturita. Este batallón desde el 2007 hasta hoy ha estado involucrado en cuatro investigaciones por ejecuciones extrajudiciales. De esas cuatro investigaciones, dos ya terminaron en sentencias condenatorias contra más de 15 miembros oficiales o oficiales y soldados de estas instalaciones. La empresa, pese a conocer estos hechos, jamás ha revisado o dado seguimiento a los convenios, mucho menos los ha suspendido y ha mantenido invariable durante el tiempo la financiación.